Aca Morelo, se viene en solitario Morelo, el uno de la barca de un hombre, colabora Lenny por la derecha, se enguara a los Morelos, al final lo sacó a los dos, lo dejaron solo, Morelo a Vintra! ¡Gol! ¡Gol de Aguarde, Montería! 28 de juego, una cabalgata de 40 metros, se hizo la diagonal, atendió a dos centrales, se quedaron mirando, raro, 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 el balón en el fondo, al final la pelota, se han ido con la derecha de Morelo, uno para el agente de Jaguares, cero para el Medellín. Brillante la acción de Giovanni Vanguera, el arquero, porque es el asistente, el que decide jugar en largo, el que le propone el contraataque al jugador de Jaguares, y bien entiende Wilson Morelo para ganar en velocidad, lo que uno no comprende es el movimiento, el que acompañaba era Graciano, el otro era quien? Palacios u Ortiz, Jota. No, no era ninguno de los dos, creo que era Londoño, es que los dos centrales subieron al tiro de esquina a cabecear, el tiro de esquina lo cobran al arquero y el arquero inicia el contraataque, y Morelos hace cuatro enganches sobre Graciano, cuatro, primero con izquierda, luego con derecha, luego con izquierda, y luego la tira larga, y creo que era Londoño el que estaba de segundo central. Y renuncia a marcar, renuncia a marcar y obstaculiza a Graciano, que es el que estaba marcando. Exactamente, y eso la tira a su propio compañero. Y ahí es donde encontró todo el espacio para quedar mano a mano con el arquero Jimmy Gómez, y concretar el 1 a 0, gana Jaguares en Montería, frente al Medellín. Gana.